Interactivista, internetólogo, rediseñador ontológico argentino. Si no hubiese sido por la revolución digital las intuiciones de Abelok barra Levi Strauss barra Mpluán y Godi, primeros en los años 60 en insistir que antes de aprender a leer y a escribir hace falta socializarse formalmente en el canto, la danza y la recitación acompañada por una continua instrucción en las artes orales, hubiesen pasado sin pena ni gloria. Para esta tradición ante y post-escritural los buenos lectores nacen de los buenos hablantes y recitadores. En vez de obresionarnos para que los chicos formen conceptos y capten las relaciones de tiempo y espacio esta educación en la oralidad de segundo tipo insiste en que los seres humanos no somos en primera instancia pensadores sino agentes, pacientes, hacedores, sufrientes y gozadores de weight. Consiguientemente proponemos una educación post-butenbergiana, basada en la inteligencia colectiva internetiana centrada en los polialfabetismos.